Esta semana finalizamos la aplicación de las pruebas paro primario, una semana que representó grandes desafíos, pero que fuimos solventando las limitaciones con el apoyo de las 27 direcciones regionales, las personas directores y docentes de todos los centros educativos. El día de hoy aplicamos los cuestionarios de factores asociados. Estos no representan una evaluación ni afectan la calificación de las pruebas por parte de las personas estudiantes, sino que indagan factores propios de la persona estudiante y de su entorno educativo que nos permitirán explicar de mejor manera los puntajes alcanzados. A nivel internacional, este tipo de factores se analizan precisamente para explicar cómo es que los estudiantes alcanzan ciertas calificaciones. Es importante tomar en consideración que en el año 2019 realizamos una aplicación piloto de estos factores en un escenario antes de la pandemia. Para este año, los estudiantes tendieron a requerir más tiempo del que tomaron en 2019 por el escenario ahora diferente y el contexto educativo que enfrentaron. Esto generó ciertas reacciones por parte de las personas estudiantes que tomaremos en consideración para mejorar la aplicación en tiempo y forma de estos cuestionarios. Los factores asociados son insumos muy importantes para orientar de manera diagnóstica las acciones de nuestro plan de recuperación y nivelación educativa a nivel nacional.